¿Estamos llamando? ¿Los 60? ¿Los 60? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Si nos caen dos maneras, nos aceleramos a cinco o dos más. ¡Casito pedos más! ¡Ocho pedos! ¡Casito pedos más! ¡Suscríbete al canal! ¡Casito pedos más! ¡Picero pedos más! Mira nomás Ahí está, mira nomás En este tiro no está bien A ver cuánto nos va a dar Un rango de 60 centavos Miren nada más, tengo que abrir también Y nos estamos recuperando Miren nada más Suscríbanse al canal Miren nada más Y nos estamos recuperando Miren nada más 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 Sincronización Andrea Oroz ¡Sinco fuego más! Va a quedar un cagón de la vida, pero no fue bien en esta máquina, ¡mira! ¡Sinco fuego más! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Sinco fuego más! ¡Sinco fuego más! ¡Sinco fuego más! ¡Sinco fuego más! ¡Sinco fuego más!